Tema nuevo, disco nuevo Pa' todos los enamorados, enamoradas Decepcionados y decepcionadas Sin ilusiones Sin sentimientos Tú me sigues, yo te sigo Y este es el estilo y el sabor de Miguel Sánchez Y este es el estilo y el sabor de Miguel Sánchez Sin ilusiones Sin sentimientos Sin amor Te encontré con ese amor Compiste sueños Compiste ilusiones Cuando te miré No supe qué hacer Te di la espalda Chorando como un niño 427 Scooby Ya no puedo más Ganso Bolas Chelsea Banderas Nubo Sapo Blanco Son de guía Ese balancino Si no puedo más Déjame llorar en paz Organización Pachucos 13 Pesquihuana Pesquihuana La gente de Hidalgo El famoso Char El famoso Carchi Sentimientos Goza El Rey de Reyes El Infamoso Smiley Y todos los infamosos del barrio Y todos los infamosos del barrio Mi carnal Mito el Smiley Rey de Reyes Infamosos del barrio Chito Junior El New York El Güero El Espino El Díaz Rodo Ortega Kiki Ese Rojas Jordan Todos los infamosos del barrio Presente siempre con el Miguelón Tú me sigues No mires al cielo Mira hacia el cielo Cada día Esa estrella dice cuánto te quiero El famoso Mábo Anthony De parte de Jackie ¡Órale! No supe qué hacer Te di la espalda Hoy mañana y siempre con el orgullo de Nueva York Y el señor de las mil voces Organización Carnalocos, Carnalitos, Iboné y San Lorenzo Malacota ¡El Sello Perrón! Y no me lloré en paz Mataste a mi amor Y mataste mis ilusiones Y a mi verdad Y comunicamos que tú eras mi amor Sentimiento Como un tonto Te amaba sin pensarlo Y pronto sonreí Después te miré ¡Inalcanzable! 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 Déjame en libertad Échale sabor, sentimiento ¿Qué con ese amor Rompiste sueños Rompiste ilusiones Chacales, loco Barrio Alto Presente Siempre con Miguel Sánchez Bien Llegas y immense Te pides falta chorando como un niño No pires al suelo, mira hacia el cielo Cada estrella dice cuánto, pero cuánto Te quiero, famosísimo Bufu Anthony De parte de Jackie Y me pides que me pides que me pides Quiero escribir un saludo sin tener que piratear Hoy y siempre seremos que locos, lunáticos Al mejor sonido venimos a apoyar Con el sello perro, Don Luquita La Vega Llegó Mario Mendoza Sonido magia Allá nos vemos el domingo Los Ángeles, California Los Ángeles, California ¡Hora! ¡Aguanta Chuchito! Goza el Rey de Reyes ¡Hay nada más! Entre cables, entre calles y callejones Llegaron los auténticos originales Pachucos 13 Y talco Presenta el famoso Carchi New York Cristian Oye nada más que currón Sentimiento y sabor Música Maestro Tú me sigues Yo te sigo Más Estamos contigo Tribalitos 88 En las torsos En los 35 En los 38 Acamba Y Estado de México Rompiste sueños Rompiste ilusiones Ajá Cuando te miré No supe qué hacer El bonzallito, guerreros, sonideros Ya no puedo más Déjame llorar El saludito de Martín para Betty Mataste a mi amor Déjame llorar Como el mar y la luna Como la organización en Estados de México Solo hay una Tribalitos 88, quelatosos, vikingos 88 El saludito de Martín para Betty Después de mi de En fin de besos nuestro amor sonreír Ya no puedo más Déjame llorar en paz Mataste a mi amor Déjame en libertad La bautísima Susana Salas En el Bronx Nueva York ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!